Primer día en la nueva vida de la Catedral de Notre-Dame. Durante siglos, el histórico edificio resistió a la tumultuosa historia de Francia, pero no pudo sobrevivir al colosal incendio del lunes. Sus icónicas torres de la fachada occidental permanecen en pie. Parte de los tesoros que albergaba también parecen haberse salvado de las llamas. Las preguntas que ahora muchos se hacen son, ¿qué pasó? ¿Cómo ocurrió? El fiscal fue muy claro. Nada nos lleva a pensar que pueda haber otra causa que no sea un accidente. Pero en cualquier caso, actualmente, hay 50 investigadores movilizados. Estudiaremos todos los detalles y se hará pública toda la verdad. El vídeo publicado por los bomberos muestra el enorme dispositivo desplegado el lunes por la noche para tratar de controlar y extinguir el incendio que devastó gran parte de la catedral. Tras varias horas de batalla, se lograron apagar los diferentes focos de fuego. Las llamas eran muy intensas cuando llegamos al edificio en la tarde-noche del lunes. La estrategia del general Galet, que dirige el Cuerpo de Bomberos de París, fue la de dividir la zona en llamas en sectores. Se optó por dejar que una parte del edificio ardiera. Pero fue una estrategia para preservar mejor el resto, las dos torres y los campanarios, así como toda la estructura, con el fin de que se puedan llevar a cabo trabajos de restauración en esas partes en el futuro. Tengo una mezcla de sentimientos contradictorios. Por un lado, como les ocurre a muchas otras personas, mi corazón ha quedado destrozado, porque se trata de un tesoro no solo para París, no solo para Francia, sino para todo el mundo. Por otro lado, tengo que decir que me sorprende de manera positiva que se haya logrado salvar buena parte de la catedral. Debemos agradecer a los bomberos el increíble trabajo que han realizado para lograrlo. Ante la catástrofe, los ciudadanos se han volcado con la reconstrucción, entre todos, anunciada por el presidente francés Emmanuel Macron. Apenas unas pocas horas después de la tragedia, ya se habían recaudado varios cientos de millones de euros para financiar las obras de restauración de la catedral. Gracias.